Cuentos que viajan Había una vez un color muy raro, muy triste, que se llamaba Flix. No tenía la fuerza del rojo, ni tenía la inmensa luz del amarillo, ni tenía la paz que tiene el celeste, era apenas el feo y frágil Flix. Todo en el mundo tiene color, todo en el mundo es azul, rosado, multicolores, rojo o amarillo y casi todo tiene su tono, púrpura, violeta o lila, pero no existe en el mundo nada que sea Flix, ni nada que esté tan solo. Flix nunca tuvo compañía, nunca tuvo un lugarcito en un espacio bicolor y tricolor mucho menos, porque tres siempre es demasiado. No, no existe en el mundo nada que sea Flix. En la escuela la caja de lápices, llena de lápices, de colores para pintar de todo, no tiene lugar para Flix. Cuando vuelve la primavera, todo el parque y todo el jardín se cubren de colores, ningún color ni nadie quiere jugar con Flix. Un día Flix vio en el cielo, después de la lluvia gris, a la pandilla de los colores que había salido al recreo y se acercó para jugar. Me dejan pagar una prenda, me dejan ser la gallina ciega, me dejan hacer de caballito, me dejan jugar a la mancha, pero ningún color lo miró, solo le respondieron uno tras otro. Siete es un número tan lindo, dijo el rojo sonriendo. Acá no hay lugar para vos, dijo el naranja. Anda a mirarte al espejo, dijo el amarillo. Somos una gran familia, dijo el verde. ¿Qué va a decir la gente? Dijo el celeste. No quiebres la tradición, dijo el azul. Por favor, no intentes alterar el orden natural de las cosas, dijo violento el violeta. Y los siete colores se dieron las manos en ronda y volvieron a girar, a girar, a girar, a girar y a girar. Y un día Flix paró y paró de buscar. Miró a lo lejos, muy lejos y empezó a subir, subir y se fue alayando cada vez más y siguió subiendo y fue desapareciendo y desapareciendo y desapareció. Desapareció ni la mirada más aguda podía adivinar hacia dónde había ido, en dónde se había escondido, en qué lugar estaba el feo y frágil Flix. Y hoy, en los días claros, incluso con el sol muy alto, cuando la luna quiere en pleno día pelear contra el brillo del sol, la luna es celeste. Cuando la luna aparece en las tardes, bola de fuego es roja. Y en las noches muy claras, cuando la luna es toda de ella, la luna es de plata y de oro enorme, bola amarilla. Pero nadie sabe la verdad, salvo los astronautas. ¿Qué verdad? Que de cerca, de cerquita, de muy cerquita, la luna es Flix. Flix de Ciraldo, narradora Chiqui González. Dirección Provincial de Educación Inicial. Dirección Provincial de Educación Superior. Dirección General de Cultura y Educación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.